Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este ha sido el podio número 99 del piloto asturiano Fernando Alonso y bueno, como sabemos el piloto obetense, bicampeón mundial, sumó su primer podio en la competencia en la que se estrenaba con el equipo Stone Martin luchando directamente con el otro español, el madrileño Carlos Sainz Jr. y el británico Lewis Hamilton y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el 27 de julio de la temporada 1014 en un desafortunado día para los dominantes coches de Mercedes Benz en Hungría donde la lluvia se dejó ver, Fernando Alonso asomó la cabeza, no lo suficiente como para derrotar al monoplaza Red Bull Racing de Daniel Ricciardi pero sí como para finalizar en la segunda plaza fue su presencia en el podio número 97 que terminó siendo su último podio también con Scuderia Ferrari equipo que no inició como en pie, aquella era híbrida y bueno, luego de muchos años donde el piloto asturiano alternó al quedarse a las puertas con el no poder correr, decidió por fin, decidió poner punto final a su unión con el equipo misilado en Maranello en una maniobra que provocó una profunda reforma en dicho conjunto y bueno, como sabemos, Fernando Alonso apostó por el equipo McLaren que acababa de anunciar su unión con la marca Honda la premisa era clara para derrotar tanto a Mercedes Benz como a Red Bull Racing se necesitaba a una Scuderia y si Scuderia Ferrari no podía ser un histórico como McLaren unido a un proveedor de motores de gran poder como la japonesa Honda, sonaba bastante bien y bueno pero eso no fue para bien, fue algo funesto Fernando Alonso se marcharía del equipo McLaren pondría fin a su etapa a la Fórmula 1 sin volver a subir un podio pero con el veneno de la Fórmula 1 en su interior, el piloto vetense decidió regresar en la temporada 2021 bueno, recordemos que antes de eso, encontrando sitio en la Scuderia Alpine bueno, recordemos que antes de eso compitió por segunda vez en la 24 horas de Daytona en el año 1019 donde ganó esa competencia también recordemos que en la temporada 2020 bueno, y también recordemos que en 2019 compitió por segunda vez en la Indy 500 y en dicha histórica competencia compitió también por segunda vez en sus dos últimas participación en la Indy 500 no tuvo buenos resultados y espero que lo tenga después de salir de la Fórmula 1 una vez que salga, una vez que si tiene un equipo ganador obviamente y además también recordar que en 2020 también compitió en el Rally Dakar también con Toyota y bueno, y también recordemos que ganó por segunda vez las 24 horas de Le Mans en 2019 después de ganar un año antes también con la misma marca y bueno, una temporada repleta de emoción con alguna competencia caótica que pudo arrojar un resultado mejor pero que aún así tuvo una gran recompensa con el podio del recién del recién estrenado por aquel entonces Gran Premio a Qatar y bueno, un tercer lugar logrado por puro ritmo de competencia y aprovechando los problemas subcontrincantes sin ningún gran incidente sin ninguna lluvia ni carambola y fue el podio número 98 la temporada 2022 evidenció lo complicado que se está volviendo sacar la cabeza de la Fórmula 1 y bueno, en toda la temporada solo un piloto fuera de los tres equipos más potentes fue capaz de subir al podio ese fue el británico Lando Norris de Mimola donde Charles Leclerc terminó impactando contra el muro y los de la escudería Mercedes-Benz todavía estaban algo perdidos en el resto de la temporada Red Bull Racing se convirtió en un fijo y el resto posiciones alternaban entre Scuderia Ferrari y Mercedes no hubo alegría para el resto y bueno, quizá por aquello el número 99 cobra más importancia si cabe porque llega la primera competencia de este año aquella que invitó a soñar que da pie a pensar en un gran monoplaza y que tal y como reconoció el mismísimo piloto asturiano este monoplaza Aston Martin fue el segundo mejor coche en Bahrein en los preparativos el podio Alonso le decía a Checo Pérez que terminó a 25 segundos de él y que sin los problemas la salida que le hizo ceder su posición a los del equipo alemán habría terminado unos 15 y bueno eso sin perder de vista los Red Bull Racing que se permitieron el lujo de gestionar la competencia a su manera y bueno pero este podio se ve mejor ya que llega en un momento de la temporada que invita a soñar a que el número 100 también podría llegar y bueno, porque deja abierta una puerta a que quizá puede tener lugar el esperado triunfo número 33 o sea la victoria número 33 sobre todo ya que llegó luego de luchar en pista con los de escudería Ferrari y Mercedes-Benz con Lewis Hamilton y con Carlos Sainz hubiera sido posible si la rotura del coche Ferrari y Charles Leclerc bueno, sin duda habría quedado una lucha lo más interesante porque una de más Fernando Alonso tomó aire con su compatriota Carlos Sainz Junior que se dedicó a gestionar y bueno ahora llega el momento de soñar de recibir cada competencia como si el podio número 100 pudiera ser el triunfo número 100 y bueno esa es la que lleva esa que lo lleva haciendo esquiva al piloto asturiano Fernando Alonso desde el Gran Premio de España de la temporada 2013 y bueno y con esto me despido adiós como fuera chao